El regidor primero de San Pedro Soteapan, Veracruz, con la Comisión de Salud, Aristeo Ramírez Rodríguez, comentó en entrevista que el ayuntamiento sigue prestando el servicio de ambulancia para trasladar a los pacientes de las 28 comunidades que integran este municipio a los diferentes nosocomios de la región. Cabe mencionar que los gastos que presentan estos traslados los cubre la administración que preside Pedro Ramírez Jiménez. En salud seguimos igual con los traslados de los pacientes que requieran de esa emergencia a los hospitales de Coatzacoalco, Minatitlán, Olutan, Jaltipan e incluso aquí en Tonalapa. A la gente se les da ese traslado sin ningún costo porque realmente nosotros estamos comprometidos por esa cuestión de traslados. En ningún momento se les ha venido cobrando a la gente. Libremente lo tienen así con nosotros, por parte del ayuntamiento está absorbiendo lo de la gasolina. Asimismo, el regidor comentó que la mayoría de los traslados son de mujeres embarazadas y de mujeres con síntomas de amenaza de aborto. Es por ello que la unidad se encuentra disponible en el momento que la ciudadanía lo requiera. Por ejemplo, en el más traslado son las mujeres embarazadas y otro cuando las mujeres están en propensa de aborto son los que se les da más prioridad porque realmente son algo que el gobierno ha dicho que es de un delito que pase y nosotros no hacemos caso por ahí. En cuanto ellos nos llamen si ese servicio lo tienen permanente.